acompáñame a realizar esta bonita piñata de santa claus aquí como puedes ver yo ya tengo mi santa claus remarcado en el cartón ya saque mis dos moldes aquí abajito en la descripción yo te voy a compartir cómo puedes obtener tus imágenes otros moldes sin necesidad de imprimir así que aquí abajito yo te voy a compartir el vídeo de cómo puedes obtener tus moldes para tus piñatas o cualquier imagen que tú quieras aquí este cartón citó este ancho de 10 centímetros de ancho y lo vamos a remarcar muy bien para que podamos maniobrar aquí lo que estoy haciendo es poniéndole este pedazos de cartón en las partes donde se dobla para que quede más resistente miren hay pestañitas que se doblan entonces vamos a ponerle pedacitos de cartón para que no se nos vaya a estar doblando mucho y aquí pues la medida de esta tira de cartoncito que vamos a utilizar para decorar toda la figura de santa claus mide 10 de ancho y pues vamos a utilizar nuestro silicón caliente si tú vas a ocupar silicón frío hay que darle un poquito más de tiempo para que pegue muy bien aquí pues yo estoy pegando acuérdense arribita del cartoncito en la orillita y vamos a ir dándole forma poco a poco para ir pegando muy bien con mucha paciencia no se desesperen espero que les guste mucho este vídeo que trate de hacerlo más fácil para que también ustedes no se les vaya a complicar mucho cualquier duda que tengan déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios no no Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a colocar lo que es la rafia. Yo aquí utilizo rafia. Si ustedes quieren utilizar alambre, también lo pueden amarrar con alambre. Pero yo aquí lo estoy utilizando rafia y lo estoy poniendo doble para que sea resistente. Y vamos a ir colocando conforme vayamos moldeando muy bien el listón que quede muy pegado al cartón. ¡Gracias! 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 Y vamos a estar pegando la siguiente capa con cinta de ceba así como lo estás viendo. Y con nuestro tijerita vamos a ir marcando muy bien para que no se vaya a despegar. Miren y así es como nos queda. En la parte de abajo siempre le pongo más cinta porque es la parte que va a aguantar los dulces. Así que en esa parte siempre le pongo un poquito más de cinta adhesiva. Y remarco muy bien, sello muy bien con la tijerita para que no se levante. Y ahorita pues ya vamos a empezar a decorarlo, a adornarlo con nuestro papel crepe. Y lo voy a decorar con rojo y blanco. Algunas partes van a ir rojitas y otras partes van a ir blanco. ¡Gracias! 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 Y así es como nos queda ya decorada la parte de los lados. Miren, en la parte donde va su rostro, donde va a ir su barba, le pusimos blanco. Y aquí pues podemos empezar ya a decorar. Esta tira la corté a cuatro centímetros y le hice sus pequeños cortes de un centímetro. ¡Gracias! 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 Ahorita como puedes ver, pues estamos forrando la parte de lo que es de atrás. En la parte donde le hicimos su entrada para los dulces, les voy a poner este listón. Para que a la hora de meter los dulces por ahí puedan levantar el listón y se destapa muy bonito. Y ahorita pues ya vamos a empezar a decorar lo que es la parte de enfrente. También vamos a cortar nuestro papel chino, nuestro papel crepe a cuatro centímetros o a tres de ancho. Y vamos a hacer pequeños cortes de un centímetro de distancia para hacer las barbitas de este corte. ¡Gracias! 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 Yo aquí estoy pegando todo parejito, pero ya a la hora de cortar le vamos a ir dando forma a todo. Yo estoy pegando todo ya parejito todo, pero vamos a ir dándole forma poco a poco con nuestra tijera. Vamos a ir dándole forma ya más adelante. Vamos ya esperando que seque y vamos a ir dándole forma a todo. ¡Gracias! 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 un poco más cómoda por eso muevo la piñata para un lado muevo la piñata para otro lado porque pues hay que ir dándole forma y hay que mover la piñata a nuestra manera para que vaya quedando muy bonito aquí traté de que lo que fuera la barba le quedara bien tupidita, tupidita y aquí vamos a pegar el rostro recuerden cuando saquen su molde van a sacar tanto los ojos la boca, la nariz, las manos todo van a sacar su molde para que ya no se les vaya a complicar mucho después recuerden aquí abajito yo les voy a compartir el video como pueden obtener sus imágenes para sus piñatas suscríbete al canal 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 suscríbete al canal